El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz, amiguito. El versículo de hoy está muy hermoso, se encuentra en 1 Juan 3, 9. Dice así, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive, así que no puedes seguir pecando porque es un hijo de Dios. Hermoso, ¿verdad? Nuestra devocional para hoy se titula, Al control. A Sarita le encanta tanto el dulce que no puede controlarse. Le fascinan los pasteles, empieza a comerlos y no puede parar. Sarita sabe que Dios espera que tenga autocontrol para cuidar su salud, pero ella no ha decidido controlar su apetito, sino que el apetito la controla a ella. Ahora, ¿tienes algún hábito que te controle? Un hábito son los actos o actividades que repites con frecuencia de manera natural. ¿Cómo cepillarte los dientes? Por ejemplo, lo haces desde que eras niño. ¿Cómo nos controla un hábito? Imagina que sales a pasear y te encuentras con un elefante atado a una cuerda. ¿Por qué un elefante tan fuerte no se escapa? Porque desde pequeño lo ataron y le hicieron creer que no podías ser libre. Esto ocurre en todas las áreas de tu vida. Puedes ser como ese elefante, fuerte pero sujeto por las ataduras del pecado, controlado por las cuerdas de los malos hábitos. Dios hoy te recuerda que eres su hijo y tienes que vivir como él vive, sin ataduras y sin pecado. Hay un enemigo que quiere atarte y hacer que tus malos hábitos te controlen. No lo permitas. Con Dios tú eres más fuerte que un elefante. Vive como un hijo de Dios. Veamos lo que nos dice la palabra temperancia en un acróstico especial. La T, toma el control de tu vida. Vence los malos hábitos. Con la E, empieza el día con alegría. Con Dios todo es posible. Con la M, más cosas saludables, nada de cosas dañinas. Con la letra P, puedes comer cuando todos estén sentados en la mesa. Con la letra E, ejercita el autocontrol, domina tus gustos y mejora tus actitudes. Con la letra R, reprímete de decir palabras groseras y frases burlonas. Con la letra A, ama a los demás. No te enojes, no pelees con ellos. Con la letra N, no comas fuera de hora. Duerme lo necesario, toma agua. Con la letra C, contagia tu alegría. No murmures. Con la letra I, invita y contagia el ser parte de un mundo mejor. Y con la letra A, alaba a Dios. Confía en que Él es quien tiene el control de todo. Amiguito, con la ayuda de Dios, Sarita puede romper la cuerda y controlar su apetito. Tú también puedes controlar tus hábitos y construir el carácter que agrade a Dios. Hasta mañana. Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito! ¡Hasta la próxima, amiguito!